¡Aplausos! ¡Dale, buen discurso! Quiero que me acompañen, quiero que me acompañen y que vayamos juntos a alcanzar un sueño. Un sueño de un mejor futuro para todas y todos en Aguascalientes. Quiero que me acompañen, como lo hicimos en el 2010, cuando llegamos a la campaña en el 2010, cuando nadie nos detuvo, cuando tuvimos confianza en nosotros mismos, cuando trabajamos con AIMP, cuando vencimos adversidades, cuando convencimos con argumentos, cuando ganamos voluntades con razón y cuando conquistamos voluntades con el corazón. Quiero que me acompañen, quiero que me acompañen en estos escasos 35 días de campaña, poquito más, y que tengamos la fortaleza para vencer las adversidades, para abrir las puertas y los corazones, y que me acompañen a construir un mejor futuro para Aguascalientes. Estoy convencida, absolutamente convencida, que acompañada por cada uno de ustedes, acompañada por cada una de sus familias, de sus parientes, de sus vecinos, y de quienes hoy por hoy están aquí representados en ustedes, podemos alcanzar, sin duda, la victoria el próximo 5 de junio. Acompáñenme, pues, a construir el futuro de Aguascalientes. Acompáñenme a ser cada vez más grande nuestro querido Estado. Muchas gracias por estar aquí en esta parte. Así es, mis amigos, así es como nos hemos dado cuenta de los compromisos que Lorena Martínez ha hecho con la ciudadanía. Vamos a votar por los candidatos del PRI este 5 de junio. Un fuerte aplauso en nuestra amiga Lorena Martínez.